¿Los hidratos de carbono engordan? ¿Y si los comemos en la cena? ¿Es la glucosa necesaria para nuestro cerebro? ¿Cuáles son las mejores fuentes de hidratos de carbono? Todo esto os lo cuento en este vídeo. Muy buenas a todos nufisanos, seguramente habrás escuchado algunas de las afirmaciones anteriores por parte de tu vecino, de tu cuñado o incluso puede que hasta tú mismo las digas. Por eso hoy yo, Roberto Sánchez, dietista y nutricionista y máster oficial en nutrición deportiva quiero daros la respuesta a estas preguntas para que no os vuelvan a engañar. Pero antes de nada no te olvides de suscribirte, darle like y darle a esa campanita para que te avise y te recuerde esos nuevos vídeos y sigas aprendiendo conmigo. Empecemos, ¿qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos, son uno de los tres macronutrientes junto con las proteínas y la grasa. Los hidratos de carbono se suelen dividir en hidratos de carbono complejos que están más ramificados y el principal de nuestra dieta es el almidón y los hidratos de carbono simples que están formados por los monosacáridos y disacáridos. Cuanto más simples sean estos hidratos de carbono, más fácil va a ser su digestión y por lo tanto más rápida va a ser su absorción. Sin embargo, no solo depende del tipo de hidrato de carbono, sino de qué va acompañado. Por ejemplo, no es lo mismo una golosina o un caramelo que solo tiene hidrato de carbono simple que una pieza de fruta que lleva otros nutrientes como por ejemplo la fibra y va a hacer que aunque esos hidratos de carbono sean simples, tengan una absorción más lenta. Y entonces, ¿qué alimentos son ricos en hidrato de carbono? Bueno, pues tenemos por un lado los tubérculos como la patata y el boniato, los cereales como que aquí incluiría todos esos productos derivados de ellos como pueden ser el pan, el arroz, la pasta, la quinoa. También tenemos las frutas y las verduras, por supuesto, las legumbres que también tienen proteínas y que serían pues el garbanzo, las lentejas y después pues toda esa bollería y dulces que suelen ser azúcares añadidos. Por supuesto que no todos los hidratos de carbono son iguales. Pero vamos a responder primero a esa primera pregunta que hacíamos en la introducción. ¿Es cierto que los hidratos de carbono engordan? Nunca me cansaré de repetirlo, pero no hay ningún alimento que por sí solo nos pueda hacer engordar. Podríamos alimentarnos solo a base de azúcar o de las peores fuentes de hidrato de carbono que si no comemos más de lo que gastamos no vamos a engordar. Por tanto, que nos quede claro, lo que nos hace engordar no son los hidratos de carbono, sino un exceso de calorías. Pero Robert, yo es que cuando como hidratos de carbono subo de peso. Muy bien, tú lo has dicho, subes de peso, lo que no tiene que traducirse en una ganancia de grasa, que es lo verdaderamente preocupante o lo que solemos evitar. Hay que conocer que los hidratos de carbono se almacenan en nuestro cuerpo en forma de glucógeno. Y aquí, en el glucógeno de nuestra masa muscular y del hígado, las moléculas de glucosa se almacenan junto con moléculas de agua. Es decir, cada gramo de glucógeno que nosotros almacenemos va a ir acompañado de 3-4 gramos de agua. Esto lo que hace es que cuando comamos hidratos de carbono vamos a aumentar de peso. Pero es que este peso, siempre que no haya un superávit calórico, no se va a deber a una ganancia de grasa, sino a una ganancia de agua. Por este motivo, aunque haya atardecido, aunque hayan pasado las 6 de la tarde, aunque sea de noche incluso, los carbohidratos no son Drácula. No actúan diferente en función del momento del día. ¿Y quién es Drácula? Y yo te quiero comer. Por eso mismo podemos cenar tranquilamente carbohidratos, que si no nos pasamos de calorías no vamos a engordar. De verdad, que puedes cenar pan, que puedes cenar pasta, que puedes cenar arroz, patata, fruta, verdura, sin ningún problema. Claro, Robert, pero ¿cómo sé yo que no me estoy pasando de calorías? Para empezar, si nos pasamos de calorías, da igual que sean de carbohidratos o de otro macronutriente, por ejemplo, grasa, que vamos a engordar. Entonces, ya sabemos que este no es el problema. Pero ¿cuál es el problema entonces? Normalmente, el error que tenemos a la hora de comer carbohidratos es que no elegimos las mejores fuentes y encima no sabemos combinarlas de la mejor manera. Venga, que levante la mano quien crea que ha engordado por comer demasiada fruta y verdura. Lo interesante es saber combinar estos hidratos de carbono con otros alimentos para hacer comidas más estructuradas. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo comerse un plataco de pasta refinada a la carbonara que hacer un poquito de pasta salteada con unas verduritas y pollo a la plancha. Esta segunda opción, además de hacer que comamos menos porque nos va a saciar más en el momento, también nos va a quitar más el hambre a largo plazo. Sin embargo, cuando comemos grandes cantidades de hidratos de carbono sin combinarlas con alimentos que nos proporcionen proteínas, fibra y demás, lo que va a hacer es que se digiera mucho más rápido y a la hora o a las dos horas tengamos hambre. Pero no es culpa de los hidratos de carbono, sino de cómo los estamos combinando. En el desayuno, en la merienda y las demás comidas igual, no es lo mismo media barra de pan con mantequilla y mermelada que una tostada con su tomatito cortado, un poquito de aceite y, por ejemplo, queso fresco. No son lo mismo unas galletas dinosaurios o unos cereales azucarados que un porridge de avena con leche y fruta troceada. Y poniendo ejemplos de este tipo me podría pasar un vídeo de 40 minutos. Entonces, lo importante con los hidratos de carbono es elegir las fuentes que más nos sacien, que son las fuentes normalmente menos procesadas con más cantidad de fibra y, sobre todo, saberlas combinar al bien. Y estos hidratos de carbono menos procesados y que más nos sacien, que sé que me lo vais a preguntar, pues son la avena, esos cereales más integrales, los tubérculos, la patata es el alimento más saciante. Sí, sí, la patata es el alimento más saciante por excelencia. Las legumbres son otra gran opción y, por supuesto, todas esas frutas y verduras. Pero también os digo que no hay problema en comer arroz y pasta blanca. No pasa absolutamente nada, siempre que lo sepamos combinar. Es más, me atrevo a decir que es mucho más importante con qué combinamos esa pasta o ese arroz, que si esta es la versión más integral de todas. Porque si cogemos la versión más integral de todas y la estamos comiendo con salchichas y una salsa súper grasienta, ya nos la estamos cargando. Habiendo quedado claro que los hidratos de carbono no engordan y tampoco en la cena, tenemos que saber que la función principal de los hidratos de carbono es energética. Los hidratos de carbono son nuestra gasolina. Por eso, si no lo utilizamos, ese exceso de hidrato de carbono se va a almacenar en forma de grasa para cuando lo necesitemos. Por este motivo, está importante moverse, realizar ejercicio físico, integrarlo dentro de nuestro estilo de vida. El deporte por sí solo ya aumenta esa sensibilidad a la insulina, que después me encuentro gente tumbada en el sofá, preocupada porque el tomate frito lleva un gramo de azúcar y no ha hecho deporte en su vida, no ha cogido una pesa en su vida. Por último, combatir otro mito, y es que los hidratos de carbono no son necesarios. La glucosa no es imprescindible para nuestro cerebro. Y es que si fuera así, ya nos habríamos extinguido hace millones de años. Por eso, ahora parece que la dieta cetogénica, la dieta keto y demás, es la solución para todos los males, para adelgazar, para cualquier enfermedad. Y aunque tiene aplicaciones clínicas y en pacientes sin ninguna enfermedad le puede venir bien, porque bien planteada puede ser muy saciante, no tiene beneficios a hacer una dieta bien estructurada, rica en hidrato de carbono. Por lo que si te gustan los hidratos de carbono, no hay ningún motivo para quitarnos. En conclusión, los hidratos de carbono no nos hacen engordar ni mucho menos. Lo que debemos aprender es a saber combinarlos y elegir las fuentes que mejor vayan en función de nuestro objetivo. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, darle like. Ya os he comentado al inicio, suscribiros y darle a la campanita para estar atentos a nuevos vídeos. Y quiero hacer un vídeo de mis fuentes favoritas de hidrato de carbono. Así que si te interesa, pues eso, dale like y coméntame en la descripción que te gustaría ver cuáles son mis alimentos favoritos ricos en hidrato de carbono. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, no fisanos, cuidaros. ¿Cómo se me puede olvidar mi frase? Yo disfruto con salud. Ahora sí, nos vemos. Bueno, espera, espera. Atentos al salto de cama. ¿Cama de agua? Mirad. 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 ¡Gracias!